Es un honor para mí estar con ustedes. Hoy quiero expresar en primer lugar mi profundo agradecimiento al maestro Jorge Zorro Sánchez por su decidida labor en la formación de generaciones de músicos y su invaluable aporte a la cultura de nuestro país. En la misma forma, exaltar la dedicación y profesionalismo con los que las maestras Inés Leiva Durán y Pilar Leiva Durán transmitieron sus conocimientos a lo largo de nuestra formación a quienes tuvimos la fortuna de pertenecer a su clase de piano. Gratitud por siempre. Saludos colegas y amigos. Estoy muy contento de poner mi granito de arena en este proyecto de homenaje a nuestros maestros. Es bien sabido para todos nosotros que su contribución para el arte colombiano ha sido muy importante. A nivel personal, debo agradecerle a la maestra Pilar Leiva una vez más por brindarme la libertad absoluta de tocar cualquier cosa que se me pueda ocurrir. En estos últimos años, dos, tres años, he comenzado un proceso de buscar mi voz creativa y debo decir que me ha ido bastante bien con eso. Hasta luego, hasta la próxima. Hola a todos. Les mando un saludo muy especial desde Alemania. Me encantaría estar ahora mismo con ustedes compartiendo este concierto en homenaje a los maestros Inés Pilar y Jorge Zorro. Gracias maestros. Gracias por todas sus enseñanzas. Gracias por esa labor tan hermosa educativa que vienen realizando hace tantos años. Gracias de todo corazón por tanta paciencia. Gracias a la maestra Inés, especialmente a mi maestra. Gracias por apoyarme, por confiar en mí. Hola, Jorgito, Pilar. Qué dicha poderme unir. Gracias a Lucelena Niño a esta muy merecida celebración. Tengo muchos recuerdos maravillosos de ambos. Pilar, a usted le debo mucha inspiración, mucho apoyo. Su fe en mí me llevó a una gran distancia o me ha traído a una gran distancia. Hoy en día dirijo coros, sí, señores, y también enseño piano. Aunque nunca fui pianista, mis alumnos aprenden, les gustan y parece que los inspiro. Hola, Pilar Inés y Jorge. ¿Qué tal están? Soy Luis Guillermo Gudelo, por si no me reconocen con esta barba. Estoy desde Dubái, así que aquí muy a la moda. Quería unirme a tan merecido homenaje y agradecerles por una infancia llena de música y rodeada de gente estupenda. Así que reciban un caluroso abrazo. Los queremos mucho, los extrañamos. Disfruten ese homenaje y espero poderlos ver pronto. Un saludo y abrazo muy especial para el maestro Jorge Zorro y las maestras Pilar e Inés Leiva. Desde Tunja lo recordamos con inmenso cariño y afecto desde la otrora Escuela Superior de Música, donde compartimos labores. Un inmenso reconocimiento por su labor pedagógica y artística. Un saludo muy especial para todos. Soy Raúl Mancipe, hoy en día docente de clarinete, saxofón, improvisación, ensambles de improvisación y compositor en la Universidad Industrial de Santander. Para mí es de demasiado orgullo ser egresado de la Escuela Superior de Música de Tunja. Agradezco infinitamente al maestro Jorge Zorro, a la maestra Pilar Leiva, Inés Leiva, esa fuerza que colocaron en nuestra escuela, que para mí, por todas las cosas que he vivido, ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida musical, en mi formación. Maestra Pilar, maestro Jorge Zorro y maestra Inés Leiva, Ustedes son los responsables de que yo nunca haya encontrado satisfacción en otra cosa en la vida que no sea la música, y de que me haya obsesionado por llegar a ser lo mejor que mis capacidades me lo permitan en este camino. Los amo entrañablemente. Hola a todos, mi nombre es Camilo Jauregui, percusionista, maestro Zorro, maestro Pilar, maestra Inés. Gracias, espero que se encuentren muy bien. Actualmente me encuentro radicado en Estados Unidos, soy el director general de la Banda Sinfónica Metropolitana de Bogotá. Maestro Zorro, no olvido aún los 4 o 5 semestres de teoría y de contrapunto que me tocó hacer, y de música contemporánea, y de dodecafonismo sobre todo, el cual repetí dos veces por placer. Y la maestra Pilar, nada, aún recuerdo ese primer abrazo que me dio cuando nos conocimos por allá en la banda de Cundinamarca buscando unos timbales. Larga vida a ustedes, gracias por todo lo que nos enseñaron. Soy Miguel Ángel Sánchez, soy violinista, vivo en la ciudad de Madrid, allí me desempeño como músico, como profesor, como músico de cámara, músico de orquesta. En este momento estoy en la ciudad de Colinas, que está en Cerdeña, en Italia, y quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo de agradecimiento a quienes fueron mis maestros en esta primera etapa de convivencia con la música, quienes son Jorge Zorro Sánchez y Pilar Leiva, a quienes estoy agradecido. Espero pronto poderles ver y darles un abrazo en persona. Un saludo, hasta luego. Un saludo muy especial a Jorge, a Pilar, a Inés, por este homenaje tan merecido que se les está haciendo en este momento en Colombia. Les deseo que sigan haciendo esa labor tan importante que han hecho y quiero decirles simplemente que como discípulo, como uno de sus primeros discípulos, de tantos que han tenido, me siento inmensamente orgulloso de haber podido comenzar mi carrera artística con ustedes. que indudablemente son una inspiración para todos los colombianos, sobre todo para los que tuvimos el honor de estudiar con ustedes y de tener vínculos con la actividad educativa musical que ustedes han hecho. Un abrazo muy especial y quiero simplemente decirles que gracias por todo lo que han hecho. Mil gracias. Hola, soy Álvaro Agudelo. Me uno a esta celebración desde Fort Worth, enviando un saludo muy especial para Pilar, para Inés y para Jorge, a quienes admiro muchísimo y quiero muchísimo. Los tres han sido una influencia fundamental en mi vida, en mi formación y en las decisiones que he tomado. Estoy muy, muy agradecido por haber inculcado en mí el amor por la música, por el piano y por guiarme constantemente en el proceso de alcanzar metas cada vez más altas. También estoy muy agradecido por ser tan generosos con su tiempo, su conocimiento y su sabiduría y por hacerme sentir parte de la familia. Un abrazo muy fuerte y que disfruten mucho este día. Ojalá nos veamos pronto. Un abrazo. Adiós. Queridos Inés, Pilar y Jorge, cuánto me gustaría estar aquí en Colombia en este momento, participando de este más que merecido homenaje. Pero bueno, que la distancia no sea un obstáculo para enviarles un caluroso saludo, un abrazo muy fuerte, todo mi cariño, mis felicitaciones por todo el trabajo que han hecho, que el resultado se está viendo ahora mismo, de cuánta gente, cuántos buenos músicos han pasado por las manos de ustedes. Y bueno, y mi agradecimiento como colombiano por la labor tan bonita que han hecho y tan necesaria en la cultura y en la música. Un beso, un abrazo muy fuerte y espero que nos volvamos a ver pronto. Músico significa para mí ser una persona que aprendió a la vez a interpretar y a enseñar en Tunja. Hoy en día no sé si prefiero dar conciertos o llevar a mis alumnos, que son muchos, de la mano, como una vez lo aprendí allá. Hola, mil gracias a todos a quienes conozco y a quienes tuvieron la oportunidad de estar en la Escuela de Música de Tunja, a donde yo aprendí a ser un músico profesional. Un abrazo a todos ustedes. Un abrazo a todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!